No sé, digo. No tengo problema, ¿eh? Si le quieres poner 10 vueltas. No, no, no. No, no. Tampoco la pagen, eso es de las 5 de la mañana, por favor. Tampoco la pagen. ¿Qué te hiciste, Pablo? Pareces David Bowie. Cuando tenía su look. No tenía que hacer, bro. Cuando estaba vivo. Ah, no. Cuando estaba vivo. Cuando estaba vivo. Pablito Lejana. Pablito. El otro de Boca a Boca. 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 Muy sencillo. Pablito Ruiz. Parenle a ese Julio Ricardo que ya no quiere que encima te quede... Eh, eh, eh. Que chocaba. Perdón, perdón, perdón. Lo voy a ir a buscar a Julio Ricardo. Toma, Julio. Toma. Uy, el tortazo que te pusiste, Maxi. Como comí a Julio Ricardo. O sea, ¿por qué esa bronca hacia el pobre Julio Ricardo, bol? Porque Julio Ricardo tuvo bronca hacia el pobre de Bruno, ¿no? No, no, no. Y es que covengaré tu muerte. Digo, tu partida. Tu partida. Che, ¿por qué yo me quedo atrás, pará? Calmes un poco, muchachos. Porque estás muerto. No. No, no, no. Pablito, si no te corre yo te tengo que chocar. No, me queda otra, hermano. No doy las de GTA. No se sostiene el forro, boludo, el autito este. Boludo, era un tipo un rastrojero moderno, eh. Toma una, puto. No, me tocó, me tocó, hijo de puta. No, 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 no. No, 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 no. Choc en Panamericana, repito. Choc en Panamericana. Comió la pepa, puto. Choc en Panamericana. Comió la pepa, bro. Entre el loco Pablanga y Casi Mago pelota con el cruz de la autopista como lo trae. Ahí se mierda. Sí, el Figo Batianen se va primero, ah. Ahí se mierda, lo que lo quito. Hola. Fue sin querer encima, estaba derrapando. ¿Sabían en el que quedó tumbado ahí? Creo que sí. Vamos, ah. Oh, oh. ¿Te notaste lo que se puso? Uy, zafé. Palito fue hermoso. Uy, ¿qué tiraste abajo? Max se apaga, pasó justo para filmarlo. En algún poste. Más o menos, no el Choc en sí, pero sí cuando estaban haciendo pelota allá. Un poco, digamos. Su respuesta oficial es un poco. Me va a decir a mí lo que me parece hermoso acá. No, 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 no. Es que no dudo que haya sido interesante. Que la verdad está buenísima. Interesante, dije hermoso. Oh, esa, mirá que camina el terno de torre sin querer, eh. Oh, esto sí va a estar hermoso. Venga, entrena acá y me muero. Eh, sí. Todos. No tenemos duda de eso. No sé quién viene atrás mío, pero no quiero ni perder tiempo en verlo. Porque siento que esto lo hice una vez. Este, ah, sí lo abrimos un montón de veces, ah. Eh, anda. Sí, acá, Milu. Ah, me vas a pasar rápido, Bruno, eh. Tomé de rebusco, te pasé, así que. Bueno, me hubiese chocado. Ah. Mira qué te dije. Uff. Uff. No me pregunten cómo se levantó el auto, sino me chocabas. No me pregunten cómo pase entre medio de ustedes, eh. No tengo idea de cómo hice eso. Correte, Pabbi, la concha ahora. ¿Ahora? ¿Está más de firmatianense del orto? Firmatiense Che, está bueno, ¿no? Está piébola esto Aparte son siete kilómetros Parece que lo estamos corriendo rapidito, rapidito No va a tardar mucho ¡Pará, forro! ¡Me toca el sorete del peruano pseudo boliviano! ¡Me toca el sorete del peruano pseudo boliviano! ¡Me toca el sorete del peruano! Me toca el sorete del peruano Realmente boliviano ¡Fax no habla! ¿Vas a hacer un fax? ¡Casi voy por un camino equivocado! Reembolsé el micrófono ¡Reembolsé el micrófono! ¡La ventaja que le saqué boludo! ¿Qué onda? ¿Vos sos el primero Kevin? ¡Hijo de puta! Como se llame, de donde sea, que no lo conozco 25 segundos lo llevo Y no me preguntes como estoy yo Segundo Kevin Cuando arranqué los tenía todos de atrás ¿Son dos vueltas? Si, dos vueltas Igual fue rapidito, 3 minutos la vuelta 7 kilómetros se veía largo Pero... Si Kevin lo hizo en uno No, no El peruano me está... Sacale 25 segundos Está muy emocionante la pelea con el peruano Venimos ahí al palo limpio Te juro con que pierda puntos yo frenaría solamente para formar parte de eso Bueno, frená porque ahí me la va a poner Bueno, ahí te frené Ahí te frené un poco Uuuuuh ¿Cómo se los agarró en reverso? Se hicieron pelota boludo Se la dieron de pija Se la dieron de pija Se la dieron de pija completo Se la dieron de pija completo No les iría a chocar de ahí Bueno, acá ya no puedo verlos más porque... Si no me hago pelota con la curva Exactamente esta Estamos buscando... Te estamos casando con Brunito Pero sin choque, sin choque Sin choque Julio Ricardo Sin choque Julio Ricardo Bruno me respeto Vale Julio Ricardo No se si te vas a respetar mucho tiempo más Bien Bruno Yo le festejo ¿Entro le hagamos el choque? No, no, vamos a tratar de evitarlo Hasta ahora no, estamos respetando Creo que una sola vez te tanteé un chiquitito Sin querer pero... Ah, esto te iba a hacer mierda Ah, encima estás adelante mío Y bueno mira, es sin rebufo Mira como frené para no chocarte Si no ahí... Estaba cerrada Mi respeto señor Kiko ¿Vení acá Julio Ricardo? Y si, se hizo pelota... Uuuuh, me olvidé que había una curva Hijo, copión Importante ¿Y es quien va primero? Kevin, como por cuarenta minutos más o menos Cuarenta segundos Cuarenta segundos Kevin Primo Último, como vuela de perro Lo hice mierda por sucio Me chocó, me dio vuelta al auto Después lo alcancé y lo dio vuelta Chao Julio Ricardo Lo mejor es que JR este Lo choqué y no me dio vuelta Cuarenta segundos, Kevin vení para acá mierda ¿Lacra? No me choqué con nada Pero con nada me choqué Y esa la única Ahora se hace mierda Ahora se empieza a chocar ¿Aguantá Julio Ricardo? Uy, el poste de luz Mamá, apagaste la luz? Mamá, apagaste la luz Guarda que ahí va Julio Ricardo, Bruno Que venga Le presentaremos batalla Presentale que ya me paso a Mila Conchas hermano Ahí atrasito bien, eh Atrasito? Suena mexicano Atrasito de ti Espera un minutico, ah Me pasó el forro Te dije, guita Corregan el loco me parece Si, pero igual le dimos bastante competencia Que va a estar cuarto Ahí vamos Ahí vamos No, no llevo Llevo a ustedes Ah, y le había agarrado al rebufo Justo en la recta Si no lo pasaba Lo único que voy a decir es que como me arruinaste la carrera No, 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 no No sé Ah, y yo te la arruiné a vos Bafioso hijo de puta Porque me quisiste cagar Lo hice agarrado al loquito Lo hice agarrado al loquito Lo que lo quito Hola Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy Yo estoy En el aire Básicamente Estamos todos en la misma Vale Al el segundo Entra de una Que basura Un nuevo truco Que incorporó El TeamSpeak Uy, los que están adelante Se van a comer Compré el coma No tengo duda No te creas, eh Si, yo me lo creo No dispara, boludo ¿Cómo dispara esto? ¿No? No se puede Ole, ¿A dónde iba? Eh, ¿Por qué me chocan? Eh, pa Eh, yo no disparé a naa Dije Yo no disparé a naa Dije Deja de mierda Deja de mierda Deja de mierda Deja de mierda Están todos puteando tanto Que no se escucha nada De su puta madre Y la escoda de mierda De la escoda de mierda Estoy agarrando rebujo Estoy agarrando rebujo Alguien en el aire ¿Qué onda? Estoy agarrando rebujo Escuchame ¿Y cómo sabemos Si caemos? Va explotar el mío Parece que el mío explota No, mira No, mira ¿Cuándo caeriste? Me parece que el mío explota No, me agarré el checkpoint Está el checkpoint ahí abajo, boludo No lo veo más Uy, ahí está Bueno ¿Qué pasa de mierda? No veo el auto Se rompió, se rompió Tiene Tiene tercero Al azar, digamos ¡Eh, eh! ¡Eh! ¡Papadil! Jajaja Vos tenés el misil Por eso ¿Te imaginas que tenías el misil? No, Fabián No, contra el Pablanga Me cae la mierda No Pablanga es bueno Pablanga es Beyer No, no Tiene buena onda Pero sí Se va la puta La calificación ¡Cabemos al antiguo! Uy Él dice eso Y casi le cae la Le pasó ahí Le pasó ¿Vos lo viste, Maxi? Sí Ahí lo veo a Fabián Hola Estos barbolitos del orto O sea, puede nada más decirle que no es el momento Ah, no me tomo el checkpoint, boludo Voy a dar la vuelta, Fabi Manco del orto Oye, pero no me toma el checkpoint, boludo Y yo paso por encima No sé qué onda Si me da algo, me tiene que cagar la carrera ¿Te quieres jugar mal? ¿Te estás pechando, don Dalton? ¿Te quieres jugar mal? ¿Vas a jugar? ¡Cabeza! El paraguas Sí, hijo ¡Uy, hijo de puta! Ya estaba ahí, la concha tuya Encima lo bajé al otro, boludo Gané el segundo puesto por eso ¡Esa! ¡Bien! ¡Olé! Aquí ni vas a volar, eh